...en Toulouse entrevistamos a un ejecutivo de Airbus... ...con él hablamos de las ventas de esa constructora... ...a nivel global. Airbus empezó a operar en Latinoamérica en el año 77... ...con un operador llamado Aerocóndor... ...que estaba en Colombia... ...es una compañía que volaba aviones cargueros... ...con el A300 en versión carguera... ...era el único avión que estaba disponible de Airbus en aquella época... ...y ese fue nuestro primer operador acá. Al principio fue bastante duro... ...tuvimos que ofrecer por supuesto un producto superior... ...a lo que existía en el mercado... ...y además tuvimos que empujar mucho... ...mucho entusiasmo personal... ...ayudar con repuestos, con entrenamiento... ...tipo de soluciones financieras también... ...fue una tarea dura pero hoy en día estamos muy consolidados. En Sudamérica hoy en día entre clientes y operadores... ...tenemos 18 y operan toda la gama de productos Airbus... ...hayan todavía operadores de la A300 y A310... ...en nuestros modelos anteriores... ...pero hay muchísimos operadores de la A320... ...como 170 aviones en operación... ...y también tenemos operadores de A330 y A340. En el mercado norteamericano entre Estados Unidos y Canadá... ...tenemos más de mil aviones en operación hoy en día... ...y vendidos como 1.100... ...tenemos todavía más de 1.100 aviones por entregar... ...a operadores o a compañías basadas en estos dos países... ...puede ser del orden de un tercio de la flota total de Estados Unidos. Por supuesto tenemos que ofrecer para empezar un producto excelente... ...si es posible mejor el de la competencia... ...efectivamente así ocurre en la gran mayoría de los casos. Tenemos además que convencerles que nuestra tecnología... ...es perfectamente asumible por ello... ...es que no es un producto demasiado delicado... ...demasiado difícil de operar por un cliente... ...que está en Latinoamérica a menudo... ...pero de hecho es así... ...hoy en día tenemos operadores en cualquier lugar del mundo... ...pequeños, grandes, muy sofisticados... ...que lo pueden operar... ...les ofrecemos también un servicio de postventa muy adecuado... ...tenemos por ejemplo almacenes de repuestos... ...en Estados Unidos, dentro de entrenamiento en Miami... ...tenemos representantes de campo... ...siempre que hay un operador nuevo... ...tenemos que llevarle una persona de bus... ...que les ayude a operar el primer tiempo... ...es una relación muy grande con un operador... ...que puede durar 10, 20 años... ...entonces por supuesto los servicios financieros... ...están disponibles tanto para nosotros como para la competencia... ...pero en algunos casos particulares... ...también colaboramos en la financiación de los ambientes. Un avión nuevo tiene ventajas muy importantes... ...respecto a un avión de segunda mano... ...hablando estrictamente de costes de operación... ...es cierto que el coste de capital o de leasing... ...puede ser muy superior... ...pero sin embargo un avión nuevo... ...por principio consume bastante menos que un avión viejo... ...tanta mayor es la diferencia... ...cuanto más antiguo es el avión del que hablamos... ...esa diferencia puede ser de alrededor de 50.000 dólares al mes... ...a los precios actuales... ...y luego el capítulo principal es el mantenimiento del avión... ...un avión viejo no solamente cuesta mucho de mantener... ...por su propio diseño... ...pero incluso a medida que va envejeciendo... ...el coste va aumentando más todavía. Curiosamente esto sorprende a mucha gente... ...pero el hecho de tener el combustible más caro de la historia... ...en estos momentos... ...está empujando enormemente la venta de aviones... ...tanto de Airbus como de Boeing... ...este año va a tener que partir un récord mundial histórico... ...en aviones vendidos... ...y una razón fundamental es precisamente... ...que el combustible está tan caro... ...que muchas compañías se dan cuenta... ...que merece la pena tener un avión nuevo... ...que consume mucho menos. El avión viejo necesita estar parado muchos días al año para mantenimiento... ...y el avión nuevo no para casi nunca... ...o como mucho para cuatro días al cabo del año... ...sumando estos puntos hacen que al final compense... ...en la mayoría de los casos el coste añadido... ...en coste de capital, en coste de leasing del avión nuevo. En el caso en particular de operadores... ...que tienen ya aviones Airbus en operación... ...el añadir aviones Airbus de otro modelo... ...les proporciona algo importantes en el coste de operación de pilotos... ...en particular porque se reduce mucho... ...el tiempo de entrenamiento de un avión a otro... ...y además aumenta la productividad de los pilotos en sí mismo. Austria-Engleiser es el operador que tenemos hoy en día... ...con un grupo de pilotos que vuela mayor número de aviones Airbus... ...hay pilotos que vuelan hasta seis modelos de Airbus simultáneamente. Al menos un tercio del mercado latinoamericano actual... ...son aeronaves de primera generación... ...tipo 737-200, DC-9... ...aviones que tienen ya 20 años o más... ...y que necesitarían renovarse en los próximos años sin falta. Airbus tradicionalmente ha vendido el 75% de los aviones nuevos en la región... ...y por supuesto esperamos seguir con esta tendencia... ...al menos de estos aviones que necesitan renovarse a corto plazo... ...seguir vendiendo el 75% de ellos. El 787 nos ha empujado a hacer este avión un poquito antes... ...de lo que pensábamos hacerlo... ...pero efectivamente en el momento que hay en el mercado un motor... ...que va a proporcionar un consumo muy inferior a los que existen hoy en día... ...a todos nos interesa usar este motor de acá a pocos años... ...entonces aprovechando esta ocasión... ...hemos sacado el 350 que es un 330 muy muy mejorado... ...de hecho es prácticamente un avión nuevo... ...será un avión de muchísimo alcance desde Buenos Aires por ejemplo... ...cuente que podrá llegar a cualquier lugar de Europa... ...incluyendo Europa del Norte hasta Moscú... ...estamos hablando de un avión de 8.000 millas de alcance... ...y con sólo dos motores... ...lo cual le da un ahorro muy grande en consumo... ...pero que usará los mismos pilotos que la 3.30... ...y seguirá teniendo toda la comunalidad... ...de la familia Airbus Flyby Wire. División Turbos, habilitado por la DNA, FA y las DGAC de Brasil, Chile y Bolivia. Aerotest RIDA Sociedad Anónima... ...al servicio del mantenimiento aeronáutico... ...Boeing, Fokker, Aviación General y Ejecutiva... ...único taller privado con habilitaciones para... ...Argentina, Uruguay y Bolivia. Aeromecánica, servicio integral de aeronaves... ...compra, venta y accesorios. Aeromecánica. Desde hoy, Volando por TV... ...comienza con bloques dedicados a recordar... ...a la compañía de carga aeropostal. Ha d'attendre qu'une chose... ...voler a nuevo. Il ha compris également l'importance de développer... ...un moyen de communication rapide. Le général IOT lui a conté les problèmes... ...engendrés par la lenteur du courrier... ...au sein de l'armée en guerre. La TECOER en est persuadée. Il y a là un marché à prendre. Plus qu'un projet. Un pari. Créer une ligne aérienne régulière. Une ligne qui transporterait du courrier... ...et franchirait les frontières. D'abord rejoindre le Maroc par l'Espagne. Puis longer la côte occidentale de l'Afrique... ...jusqu'à Dakar. De là, enfin, poursuivre vers l'Amérique latine. Le but ultime. Sans attendre la fin du conflit... ...Pierre-Georges Latécoère avait soumis son idée au gouvernement. Le volume de courrier entre l'Europe et l'Amérique du Sud... ...se monte à plusieurs tonnes. Des lettres qui, convoyées par train et par bateau... ...mettent alors plus d'un mois pour parvenir de Paris à Buenos Aires. Les Samson reconvertis permettraient un formidable gain de temps. La concurrence étrangère est déjà sur les rangs. Il n'y a pas de temps à perdre. Qui nous offrirait de renouer avec le ciel. Parmi eux, un homme, depuis son sud natal, nourrit déjà une idée géniale et folle. Pierre-Georges Latécoère. L'homme est autoritaire et peu bavard. Mais ce que nous apprenons de lui laisse entrevoir une grande détermination. Durant la guerre, il a transformé son usine de wagon en centre de production aéronautique... ...où il sous-traite pour l'État l'assemblage d'avions Samson. Lorsque la paix se profile, sa décision est prise. Il dispose de la main d'œuvre et du matériel. Il sait que nous sommes nombreux parmi les pilotes de guerre réduits au chômage à n'attendre qu'une chose. Voler à nouveau. Il a compris également l'importance de développer un moyen de communication rapide. Le général IOT lui a conté les problèmes engendrés par la lenteur du courrier, au sein de l'armée en guerre. La Técorère en est persuadée. Il y a là un marché à prendre. Plus qu'un projet. Un pari. Créer une ligne aérienne régulière. Une ligne qui transporterait du courrier et franchirait les frontières. D'abord, rejoindre le Maroc par l'Espagne. Puis longer la côte occidentale de l'Afrique jusqu'à Dakar. De là, enfin, poursuivre vers l'Amérique latine. Le but ultime. Sans attendre la fin du conflit, Pierre-Georges Latécoère avait soumis son idée au gouvernement. Le volume de courrier entre l'Europe et l'Amérique du Sud se monte à plusieurs tonnes. Des lettres qui, convoyées par train et par bateau, mettent alors plus d'un mois pour parvenir de Paris à Buenos Aires. Les Simpsons reconvertis permettraient un formidable gain de temps. La concurrence étrangère est déjà sur les rangs. Il n'y a pas de temps à perdre. Aviajet Taxis Aéreos. Contamos con aeronaves que se adaptan a cualquier prestación y destino. Lo más importante es que el horario lo pone usted. De Petri Santig. Reparación de motores aeronáuticos a pistón. De Petri Santig.com.ar Cielo Sociedad Anónima. Mantenimiento integral de aeronaves. Habilitado por la DNA y las DGAC de Chile, Uruguay y Paraguay. Paes Aviónica. Aeropuerto Internacional de San Fernando.